Pachacútic, ideología versus intereses. En 1995 nace en Ecuador el movimiento de la unidad plurinacional Pachacútic, lista 18. Ideología política, progresista, socialista, soberanista. Aliados, la CONAIE, la coordinadora de movimientos sociales y la Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social. Comunión, representar los intereses del movimiento indígena liderado por la CONAIE para ser la voz del indigenismo ecuatoriano con principios y bases de izquierda. Tres años después de su conformación lograron alcanzar ocho curules dentro del Congreso Nacional del Ecuador. En 2006 buscaron la presidencia del Ecuador con Luis Macas. No superaron el 2% del respaldo popular y obtuvieron 119.577 votos del padrón existente en esa fecha. Luego de esos resultados se unieron al gobierno de Rafael Correa, siendo pieza clave para la aprobación de la Constitución de 2008. En 2009 rompieron con el régimen. En 2017 respaldaron al gobierno de Lenín Moreno y en la Asamblea Nacional votaron junto al morenismo, pero también se abrieron. Dos veces estuvieron cerca de llegar a Caron de Led. En 1996 con Freddy Ehlers y en 2001 con Jaco Pérez. En ambas quedaron terceros, mientras que con Guadalupe Llori captaron la presidencia de la legislatura, siendo la primera mujer indígena en ocupar este cargo. Pero después de 28 años de vida política y de ser partícipes de la caída de presidentes como Abdalá Bucarán Ortiz, Yamil Maguat y Lucio Gutiérrez, y siendo críticos de otros gobiernos, parece que esa rebeldía se está aplicando casa adentro. Empecemos por la Asamblea Nacional. Las fracciones son evidentes y los mismos legisladores lo admiten. Pachacútic es la segunda fuerza política dentro de la Asamblea, pero casa adentro, la pugna es otra. Asambleístas del Si roban, roben bien, hasta acusados por agresión sexual y otros que están investigados por fiscalía forman parte de estas filas. El más reciente escándalo fue protagonizado durante el fin de semana. La pugna por quedarse con la coordinación de Pachacútic se dio entre empujones, gritos e impugnaciones, pues ahora mismo el movimiento tiene dos timoneles, Marlon Santín y Guillermo Churuchumbi. Todo esto a la espera de que pueda pasar en las próximas horas y a puertas de un juicio político que mantiene dividido al primer poder del Estado. Así camina Pachacútic. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.